¿Cómo se supone que agarro eso? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. ¡Ah, ya, ya! Ah, ya, ya, ya. a ver, el brincar a través de la pirámide esa que está ahí sola me resta como cuatro segundos según el marcador oh, me hace perder como veinte no oh, ahí viene, viene por mí fácil bueno, al parecer estos atajos son buenos y lo sabes agarrar a la primera